Si sofreí, me cuídate de mi sensación Sé que me sigues hoy donde yo voy Y que me pides eterno No lo compras, ¿cuál es la razón? Provócame, mujer, provócame Provócame, mujer, atréjate Provócame, aquí, al ser que esté Provócame, aquí, limpia la piel Provócame, mujer, provócame Provócame, sí, bien, conquístame Provócame, amén, aquí, al ser que Provócame, conquístame, amor Porque te ando justo, eh A mi condena que no te acuerdes Mis los ojos y que van a vivir Te diré que si sofreí, me cuídate de mi sensación Sé que me sigues a mi mujer de amor, y que me sigues a mi amor, no para el abrazo Provócame, mujer, provocame, provocame, a te, tu ya te Provócame, aquí, a ser que te, provocame, aquí, a ser que te Provócame, mujer, provocame, provocame, sin que me quise me Te provoca mi, tu chico, te lleves, te provoca mi, tu chica, mi amor. Seguimos, 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 y quebran la bolilla. Y quebran la bolilla, quebran la bolilla. Dos, tres, dos. Dos, tres, dos. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!